Se llama Sofía, no Sofía con F, Sofía con PH, ahí está. La última vez que estuvo en primer plano, Kenita, yo le dije, estás a punto de... Bueno, 24 horas después, llegó Sofía al mundo y le cambió completamente la vida. Fuimos a su casa a conocerla, a ver cómo es esta Kenita, mamá, y a que nos cuente en qué está. ¿Cómo, mamá? La vi, me enamoré así de ella y totalmente. Sofía, hola. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna. La esperé tanto que, no, no quiero delegar en otras personas mi responsabilidad. Porque fue permanente en la escuela. Aun cuando para algunos, las esperanzas de ver a María Eugenia Larraín ser madre estaban perdidas, contra todo pronóstico a los 42 años, Kenita cumplió su sueño. Y hoy disfruta de su nueva vida junto a su marido, Sergio Ader, y su pequeña Sofía de 4 meses. Una hermosa niña que llegó a iluminar a esta familia, y que en los próximos minutos, usted también podrá conocer. Mira, mira cómo mira la cámara. Oye, a la gente que no ha tenido hijos aún, le digo que es lo más maravilloso del mundo. Bueno, mal que no me perdí esta bendición de ser mamá. Es lo más maravilloso. Estuvimos todo un día con Kenita y su familia. Conocimos la nueva vida del amo de lo como mamá y empresaria. Un giro de 180 grados, que hoy tiene a una de las mujeres más mediáticas de nuestra televisión, viviendo un cuento de hadas. Todo el tiempo que necesites para ser feliz. Estamos presentando... La verdadera historia. La verdadera historia. Hola, mira quién te salió a saludar. Tremenda bienvenida. ¿Quién es? Ella es Isis. Ella es la nieta de Tara. ¿Se acuerdan que yo tenía una perrita con pelo café claro? Oye, lo estaba esperando por llegar un poquito. Me estaba arreglando, pero no me alcanzé ni a poner los zapatos. No, pero te doy linda igual. Muy lindicula. Pasen por favor, adelante. Hola. Pero antes de darle la bienvenida al mundo de la televisión a Sofía, le recuerdo que esta linda historia de amor comenzó hace un par de años, cuando Kenita se enamoró de manera fulminante de Sergio Adder. Y es que los astros se unieron en favor de esta pareja y todo fluyó rápidamente. Se casaron por el civil el 15 de abril del año pasado y en marzo de este año llegó a este mundo Sofía Adder Larraín. Kenita Larraín se convirtió en mamá a los 42 años. Ya nació. Kenita Larraín dio a luz a su primera hija. Otra vida. La verdad es que todos me decían, aprovecha dormir ahora que no tienes hijos. O cuando estás embarazada. Me decían, duerme ahora porque después cuando una vez que no vas a dormir nada. Tal cual. Desde que nació, la verdad, dormido súper poco. Yo y mi marido, pero es una bendición. Es un cambio de vida que no lo cambio por nada. Y todavía rosadito. ¿Te gusta el color rosadito? Sí, siempre me gusta el color rosado. Y cuando me hicieron más en mi grita dije, ay, voy a comprar la cunita, todo rosado. Y mire esta bestia que me hizo. Ay, no, pero qué cosa más bien. Con un conejito. Llega defecto. Hola, mi hija. Quiero a la mamá. Sin lugar a dudas, este fue un amor a primera vista. Y es que Kenita tuvo la dicha de ver nacer a su pequeña con 3,70 gramos. En un parto tal y como ella le imaginó. Tuve la suerte de poder tener un parto con apego. Bueno, eso lo habíamos conversado previamente en la clínica, con el doctor, con el equipo. Y hicimos mucho tiempo de apego, fue súper bonito, muy bonito. Lo único que quería era tenerla acá y que ella me sintiera que soy su mamá y todo lo que la amo. Así que fue maravilloso. Fue una experiencia, la verdad, preciosa. Una conexión entre madre e hija que se notan. Y es que desde hace meses Kenita duerme poco, apenas come, no descansa. Pero es mucho, mucho más feliz. Es la parte más que me viene. Qué cosa más que me viene. Uy, que se viene despertando. Está despertando. ¿A quién se parece? Tiene tus ojos. ¿Tiene tus ojos? Sí. Oye, a la gente que no ha tenido hijos aún, le digo que es lo más maravilloso del mundo. Bueno, más que no me perdí esta bendición de ser mamá. Es lo más maravilloso. Mira. Me abraza y yo me derrito. Yo creo que es la guava más querida y más esperada del mundo. Estamos presentando la verdadera historia. Aun cuando solo tiene cuatro meses, Sofía cambió la vida de toda una familia. Incluso de la mamá de Kenita, quien por años se negó a hablar, pero hoy lo hace por su nieta. De hecho, nos revela detalles exclusivos de la nueva vida de su hija. Un día le dije, si estás enamorada y es tu hombre, cásate. Y encargo una guavita enseguida. Se lo dije así, pero al pasar. Y al poco tiempo me dijo que se iba a casar. También vi cómo se comportaron ellos como papá, mamá y papá. Tengo un yerno maravilloso. En ese sentido, le saco el sombrero. Y mira, ahora le ha dado por parar, si quieres. Eso está aprendiendo. Esa es su última gracia, ¿cierto? ¿Esta te gusta? La de los patitos. Y es que cómo no voy a derretirse entre esta pequeña con carita de ángel. Rizueña y muy dócil. Hay gente que dice que es igual a mi marido. Hay personas que dicen que se parece a mí. Tratamos de ver de quién es la nariz, a quién se parecen los ojos. Esos típicos, yo creo, de la familia y de los abuelos. Yo creo que es una mezcla, pero es un poco, yo creo que la familia no está más que la de ellos. Ahora, si usted se pregunta, ¿sí que Anita aplica todo su lado espiritual en la crianza de la Sofía? Le cuento que sí, partiendo por su nombre. Lo que me gusta es sacarle la numerología, todo, si lo pongo color. Sí, obvio, porque tengo que aplicar todo lo que he estudiado tantos años. Sofía significa sabiduría. Bueno, le agregué la H por la numerología cármica. Y como te digo, si viene mi niñito, bueno, en su momento ya ahí tendrá lo decidiré, porque todo es energía, así que no nos gustaría elegírselo antes de... A veces con esencia de Melisa, le pasan su guatita, le hago reiki también. Pero en sus creencias lo que más impactó fue que tras el nacimiento de su hija decidiera comerse la placenta. Cuando Sofía nació, yo hice un ritual con la placenta, la enterramos, la devolví a la tierra y fue un ritual maravilloso. En agradecimiento a la tierra, porque la placenta es como la casita del bebé. Así que hicimos un ritual maravilloso y en esa misma línea, cuando llegue la primavera, quiero hacerle un bautizo a Sofía, un bautizo ancestral, que no tiene que ver con ninguna religión, sino que tiene que ver con la naturaleza. Dale la bienvenida con los ancestros, con la naturaleza. Así que vamos a estar haciendo algo bien bonito para ella. Siendo bien honesta, déjeme contarle que me gustó ver a Kenita tan feliz con su pequeña. Porque Sofía no solo llegó a ser la primera hija, sino también la primera nieta. Los nietos son el postre de la vida y efectivamente es así. Así que por lo tanto, ahí estamos babiando y cada cosa que hace uno lo encuentra maravilloso. Así que uno le mueve las manos y lo sigue con la vista. Fantástico. Ella siempre lo decía en la televisión, que quería ser madre. Y yo estaba un poquito triste, porque no sabía si iba a ser abuela o no. Así que para mí fue un cambio, pero también fue así como plop. Estoy feliz. ¡Vamos arriba! ¿Está en el gym, Sofía, ahora? ¡Mira, hija! ¡Yo te quiero enseñar! ¡Mira, qué chocha! ¡Ay, eso le gustó, sí! Bueno, ahora le voy a cambiar de ropa. Ya. Vamos a ver qué le vamos a colocar ahora. Venga. Kenita no solo cumplió el sueño de ser madre a los 42 años, sino que ahora lo complementa con su otra pasión, ser empresaria. Le vamos a poner este. Porque vamos a ir a la oficina. ¿Viste que es como vestir el muñequito? Muy tierno. ¿Qué vamos a cambiar? Sí, está linda. Cambiar la ropa, generalmente la cambio yo. Mudarla, nos vamos turnando. Sí, los dos nos mudamos, ¿cierto amor? Aunque cuando se hace mucha caquita, mi marido me dice, mi amor, y me llama a mí. Entonces la que me saca la ropita y los pañuelos llenos caquita, ¿quién es? La mamá. Sin ánimo de presionar, mientras estábamos ahí, me preguntaba qué tan ansiosas estaban de agrandar la familia. Es que viéndola tan enamorada de su hija, sería mejor aún verla con dos retoños. No, voy a ser sincera. Hoy estamos en campaña ya con mi marido. Que cuando Dios quiera, que venga el hermanito. No, no me voy a cuidar y que venga el hermanito de Sofía cuando tenga que venir. No me gustaría que fuera hija única. Siento que yo tuve la bendición de tener un hermano y me gustaría que ella tuviera esa misma posibilidad. A mí me gusta mudarla, por ejemplo. Y darle papa y todo eso me encanta. Pero sacarle chanchito, era como que me adelantaba en la madrugada, así como muerta sueña. Me hacía como Dora, así. Y no le salía ni era como una desesperación. Ay, por favor, que le salga el nuevo. Va a poder irme a dormir, así. Hay que abrigarla porque, como todavía es invierno, hace frío. Así que le vamos a poner sus zapatitos que yo le coloco para salir. Son patitas de osito, ¿no has visto? Estamos presentando La Verdadera Historia. Cuando esté más grandisita le vamos a hacer su pieza sola. Todavía no. ¿Tal vez cuando llegue el marido? Que esté con nosotros. Sí, no, no la podría dejar durmiendo en su pieza sola, muy chiquitita. Así que, mientras tanto, va a estar con nosotros. ¿Qué está, mi amor? Sí, miren los tíos. ¿Están listas para ir a trabajar con la mamita? ¡Estamos listas, brigaditas! Oye, Kenita, me llamó la atención que en tu habitación estas recién de fotos. ¡Qué bonita! Ah, se la hicimos a Sofie cuando tenía como tres semanas. Quiero que ella tenga todas esas cosas, que se vea... De hecho, le estoy haciendo un álbum cuando tiene un mes, dos meses, tres meses... Como le contaba, Kenita, junto a su esposo, tiene un nuevo proyecto que une la pasión por los animales y su faceta de empresaria. Y como es parte de su rutina diaria, hasta allá la acompañamos. ¡Nos vamos en la piscina! Entonces, lo más importante es la seguridad. Obviamente que los tres primeros meses de Sofie no la quise sacar de la casa porque todo el mundo estaba enfermo, mucho resfío, mucho frío. Así que a mí me dijeron, típico de los consejos de la abuelita, hasta los tres meses la abuela no se saca de la casa. Y eso fue lo que hicimos. Oye, Kenita, ¿te costó mucho tomar como la decisión de volver a los eventos? Mira, lo necesitaba porque la verdad es que siempre he sido una mujer muy independiente, muy trabajadora. Y después llegó Sofie y fue como estar todos los días en mi casa con ella cuidándola. Entonces, claro, ahora que ya va a cumplir cinco meses, va para los cinco, mi marido ahí me apaña y puedo ir y trabajar porque así siento como que sigo siendo yo. Un trabajo de medio tiempo que le queda perfecto para poder dedicarle la mayor parte de su tiempo a Sofía. Miren, qué rica se volvió, muy linda. Bueno, siempre cuando está acá está volviendo. Este es mi escritorio, mi oficina. Estamos contentos con Sergio con este nuevo emprendimiento. Sí, cachorro.cl. Llega en septiembre y llega el primer embarque, sí. Alimento deshidratado, 100% natural. Será mañana, mañana. Estamos juntos, mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Ahora lo único que nos queda es desearles que esta felicidad se multiplique. Para mí ha sido maravilloso ser en este momento mamá, no antes que no me conocía nada, que no sabía ni dónde estaba parada porque era muy inmadura. Creo que ya llegó el momento perfecto, el momento que tenía que ver. Tal vez no le importe mi opinión, pero para mí está más radiante que nunca. Y no lo digo por su físico, sino por cómo le brillan los ojitos cada vez que mira a su hija. Un amor que llegó a cambiarle la vida completamente. Una felicidad absoluta que recién comienza. Y que sin duda, en un tiempo más, se puede multiplicar. Y que sin duda, en un tiempo más, se puede multiplicar.